¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡El saludo, amigos! ¡Fireshort! ¡Estamos de vuelta en Minecraft! El día de hoy, amigos, estamos aquí en la sección de Hablando con Fireshort. Me encuentro picando aquí en la serie del castillo Fireshort porque necesito recoger bastantes, bastantes cositas para lo que sería la construcción de edificios y tal, por cual, el castillo en sí, para hacer algunos inventos de red, son ese tipo de cosas. Bueno, ok, bueno, para quien no sepa, Hablando con Fireshort es una sección del canal en la cual hablo acerca de diferentes tipos de temas que son divertidos, ese tipo de cosas. Hablando adelante voy a estar bastante mucho más con temas fuera de YouTube, como música, como videojuegos, bueno, sí, videojuegos, ¿verdad? Pues como también cosas que te pasan en la vida y tal, por cual, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues yo qué sé, me gustaría saber la opinión de cada uno de ustedes acerca de este tipo de temas, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar el día de hoy acerca de los videojuegos favoritos de cada uno de nosotros. Bueno, yo para empezar tengo algunos videojuegos favoritos, bastantes, realmente, no uno en concreto porque me gustan un montón los videojuegos. Eh, una esmeralda, sí, ya llevo tres, ¿eh? Eh, y pues bueno, mis videojuegos favoritos podrían ser, por ejemplo, la saga Halo. Me gusta un montonal, es un juego shooter, eh, de ciencia ficción, realmente, tiene una historia bastante genial, me gusta un montón. El multijugador es bastante bueno, eh, Halo 4 realmente se ha perdido bastante de la esencia, pues, tratando de sacar ideas, por ejemplo, de Call of Duty o de Battlefield. Lo cual no me ha gustado bastante, me ha decepcionado mucho Halo 4 a muchos, a muchos fans, eh, porque realmente ya solo es ir corriendo por ahí como loquito y matando gente. Ya no tienes que hacer estrategia ni nada por el estilo, y pues eso. Otro videojuego favorito, por ejemplo, podría ser Bioshock. Bioshock, la saga Bioshock también me gusta un montón, no he jugado al 2, lamentablemente, porque, bueno, realmente me dije, voy a jugar al Bioshock 2 antes del Infinite, pero, las ansias me comían, y como vi que, pues, Bioshock 2 tampoco es que sea una historia así demasiado importantísima, importantísima para lo que sería, pues, el Infinite, pues, tampoco pasa nada, realmente, pero me lo voy a jugar, me lo voy a comprar, obviamente, porque es que es una saga hermosa, hermosa, hermosa. Quien no lo haya jugado, se lo recomiendo bastante. Otro videojuego que me gusta bastante sería Half-Life, la saga Half-Life. Es que es, uah, creo que de los mejores videojuegos que se han hecho en toda la historia, porque realmente es algo que innova un montón. El último Half-Life fue en 2004, el 2, y para esa época tenía unos gráficos esplendorosos, realmente. Claro que le hacía falta, pues, ¿cómo se llaman estos polígonos? En lo que serían edificios y tal por cual, pero lo que serían los personajes, las caras de los personajes, era algo que realmente estaba exageradamente bien hecho para la época, en 2004. En 2004 también salió Halo 2, así que, pues, pueden buscar Halo 2 y Half-Life 2, y verán la diferencia bestial que hay entre gráficas. Que las gráficas, ojo, no lo son todo, pero para Half-Life fue algo hermosísimo, la experiencia de juego, a la hora de disparar, a la hora de la historia. Es una historia realmente genial, que, obviamente, va a haber un Half-Life 3, para quien ya lo sepa, porque, como habrá terminado y tal, muchos esperarán un Half-Life 3, ¿verdad? Bueno, otro videojuego favorito es la saga Portal. Otra vez Valve está por ahí. Portal también me ha gustado un montonal, el 1 y el 2. Muchos dicen que podría haber un 3, que yo no creo, porque se lo han acabado. Como acabó, pues, yo creo que no. Hay dos portals, realmente. El que innovó mucho más fue el 1, el que realmente fue algo realmente genial, realmente muy bueno. Fue Portal 1, que realmente innovó bastante con el sistema de juego. ¿Cómo? Ahí viene la policía. ¿Me han visto que estoy haciendo cosas malas aquí en la computadora? Bueno, realmente no, pero bueno. Y pues eso, realmente Portal, se lo recomiendo muchísimo también, ¿ok? ¿Qué otro videojuego? Pues realmente no me acuerdo de muchos otros. Cuando alguien me dice, tu videojuego favorito, me vienen esos a la mente. También, pues, podría ser Battlefield. Es un shooter que también me gustó un montón, realmente me encanta. Tampoco es que lo haya jugado demasiado, pero me ha enamorado. ¿Por qué me ha enamorado? Pues bueno, por el sistema de juego en el cual, de multiplayer, las campañas son un poco meh. Pero en multiplayer realmente vale mucho la pena, porque consta de trabajo en equipo, que eso es algo que me gusta mucho en los juegos. Que si quieres, aunque estés jugando solo, si quieres cooperar, si cooperas, ganas la partida, pues, o podrías ganar mucho mayor la partida, ¿no? Tienes mayores posibilidades de ganar la partida. Es algo que también me enamoró bastante y ahora, pues, soy bastante fan de la saga Battlefield, ¿verdad? Aunque, pues, ya vamos viendo que, pues, si siguen haciendo videojuegos cada año, pues va por mal camino, ¿verdad? Bueno, ¿qué otro videojuego? Pues realmente, uff, he jugado cientos de videojuegos, ¿eh? Pero realmente muy pocos me han dejado esa pequeña huellita o esa... Cuando acabas un juego sientes realmente que, ¡fuah! Este videojuego es fenomenal. Realmente ahora voy a empezar con la saga Final Fantasy, que es una verdadera joya del PlayStation 1, realmente. El Final Fantasy 7, que apenas lo voy a empezar a jugar, tal por cual. Toda la saga Final Fantasy, que es bastante buena, realmente. Me encanta bastante, realmente. No sé qué más decir. ¡Oh, sí! Otro videojuego de PlayStation 1 es Rayman, Rayman, Rayman! En Rayman 2, realmente, en específico, que fue un juego que yo creo que fue mi primer videojuego de PlayStation 1. Y me encantó, realmente. Yo soy de la... digamos que de la época del PlayStation. O sea, de 1995 nací. O sea, ya tengo 18 añitos. Y, pues, Rayman fue mi primer videojuego. Me encantó. Fue algo que me enamoró también. Porque es un videojuego de plataforma, bastante bien hecho, bastante divertido, realmente. Se lo recomiendo que se bajen el emulador y el juego. Si es que quieren probarlo, ahí está. Si no, pues, tampoco pasa nada. Y que, realmente, lo recomiendo muchísimo. Es un videojuego que me voy a acordar toda la vida. Que me sorprendí bastante, ¿no? Me sorprendí bastante de que los videojuegos fueran tan divertidos. Y, pues, desde ese día dije... A mí los videojuegos me encantan un montón. Y me gustaría hacer videojuegos de ellos. Y, pues, eso. Pocos videojuegos más, realmente. Si me olvido alguno, pues, fue porque se me olvida y ya está. Tampoco pasa nada. Me gustaría que también dejaran en los comentarios qué videojuego les gusta a ustedes. ¿Cuál es su favorito? Si vienes Minecraft o no. También Minecraft me gusta un montón. Es de mis favoritos, obviamente. Y, pues, eso. Vamos, por favor, dejen en los comentarios qué videojuego es su favorito. Qué videojuego los marco para seguir el camino de los videojugadores. Y, pues, nada más, amigos. Eso es todo por mi parte. Ahora en adelante voy a estar tratando temas de estos divertidos. Para, pues, hablar un ratito con ustedes. A ver su opinión. Que realmente me importa. Porque este tiene una mini espada de hierro. ¡Qué bonito! ¡Eh! ¿Me soltó? ¡Sí! Y, bueno, amigos. Eso es todo por mi parte. ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! Un saludo a todos, compañeros. ¡Jojo!